Limpien la casa bien limpita antes de ser la doce. Cuando sean las propias doce, barren de adentro para afuera, para que toda la mala vibria del año que ha pasado, que han pasado problemas, pleitos, desgracias, falta de dinero, barran todas las cuatro esquinas y dicen a barrer para afuera, mis amores. Miren, así ven, todos los secretos les he dado, mis amores, porque yo deseo lo mejor para ustedes. Porque a veces en el año hemos pasado problemas, chambres, falta de dinero, economía, pues. Y Dios los va a bendecir, limpien la casa de adentro para afuera para que todo lo malo salga. Ese es mi consejo las propias doce de la noche. Ese es el secreto que les doy porque hay muchos y doce uvas también. Pueden comerse doce uvas a las doce de la noche. Pidan en cada uva un deseo, que me dé dinero, que me dé salud, que me dé... Bueno, lo que ustedes quieran pedir, háganlo de las uvas también. Yo no me como las uvas a gorita para decirles, pero no cuesta. Son doce uvas y diecio uno a las doce. Que Dios me bendiga, que Dios me dé salud, que me dé dinero, que me dé paz. Bueno, ahí desean. Yo no me las como porque soy diabética. Pero ustedes, mis amores, háganlo de la uva, lo de la escoba, o lo de la valija, o de los billetes. Ahí les ha dado toda la clave para que hagan cualquier secreto que puedan hacer. Uno pueden hacer porque, ¿me entienden? No se puede todos. Pero si quieren hacer el del billete, o si quieren hacer el de la escoba, o si quieren hacer el de la uva, o de la valija. Ya les di todo el secreto, mis amores. Y yo como soy inteligente, yo hago todos los secretos que las viejitas hacían antes. Una vez vi a una mujer con la escoba a las doce de la noche. Yo me he caído en gracia porque va riendo en la noche. Pero hasta después me explicó ella que era secreto. Así es que, mis amores, que Dios me lo bendiga. El año nuevo. Que traiga felicidad para todos mis sobrinos. Cuídense mucho. Bye. Bye. Bye.